Solo tengo triple manía, mucha gente habla, que firme, que soy de triple A, yo no soy de triple A, no soy triple A, no soy consejo, soy luchador independiente, soy luchador independiente, así es que no, que no se hagan chismes, aclarando en este video, soy luchador independiente, no pertenezco a ninguna empresa, solo tengo la fecha de triple manía, por ahora en triple A. Saludos. Saludos.